para preparar la pasta vamos a cortar dientes de ajo en cuadritos muy pequeños la forma más fácil de hacer esto es cortar en láminas, luego formar bastones y cortar en cuadritos vamos a cortar un diente a la vez para mayor facilidad una vez tengamos varios dientes en cuadritos repasamos el corte colocamos el cuchillo en forma horizontal y con el perfil del lado que tiene el filo empezamos a aplastar le vamos dando textura a nuestra pasta, en este caso una rústica para poder tener una textura más fina seguimos machacando utilizando la misma técnica espero que te haya gustado, no olvides suscribirte y compartir este video hasta la próxima